El día de hoy, personal del equipo de Ventaneando reveló que Patti Chapoy nunca corrió a Atala Sarmiento del programa. Incluso aseguraron que ella puede volver cuando quiera, siempre y cuando firme el contrato que tiene pendiente desde hace un año con Ventaneando. ¿Qué es el contrato de Patti Chapoy? La cláusula fue la que provocó que Atala Sarmiento no firmara el contrato, y por esta razón, no se pudo renovar. No obstante, se dice que buscó el apoyo de otros ejecutivos de TV Azteca, como Ana Celia Urquidi. Según información de El Universal.cerrarcomillas además, quería un aumento de sueldo, pero hay un tabulador en la empresa donde indica los salarios que reciben conductores y demás personal que labora en el canal. Atala Sarmiento confirmó en el programa La Saga conducido por Adela Micha y que se transmite a través de Youtube, que en efecto su salida se originó debido a un problema sobre su contrato. Según afirma El Universal, la fuente cercana al equipo de producción de Patti Chapoy, aseguró que Atala lleva más de un año sin firmar y que por esa razón ya no puede salir al aire, hasta que vuelva a firmar. Cerrar comillas ella fue la que comenzó a despedirse de todos. La señora Patti Chapoy, ni ha hablado con ella. Ella decidió hacer todo esto punto en un principio, se especuló que Atala Sarmiento había sido vista en Televisa y que por esa razón había abandonado ventaneando. La señora Patti Chapoy, ni ha hablado con ella.